Hasta el miércoles 27 de marzo quienes visiten la Sala del Sol de la Secretaría General de Extensión Universitaria pueden conocer y disfrutar esta propuesta que lleva a la denominación de Espacios Íntimos Mujeres. Se trata de una exposición colectiva que reúne a artistas plásticos que abordan cada uno en su temática la condición de la mujer. A través de ella se visibilizan problemáticas de la vida privada de mujeres acompañadas por los estereotipos que conllevan las asociaciones con lo femenino y lo masculino. Se evidencia entonces que la realidad es vivida de manera diferente a través de un cuerpo sexuado femenino y que las cuestiones que lo afectan, asociadas con el mundo de lo privado, también tienen implicancias en la esfera pública. Jurada por Débora Durán, Maya Navas y Claudio Vallejos, valga esta exposición como homenaje en el mes de la mujer por una política de igualdad que contribuya al bienestar social.